Y yo creo que los gobernadores, los senadores, lo hablábamos con Rogelio esta mañana, ellos tienen que explicar por qué votaron algo que ellos mismos dijeron que era un desastre, que era un mamarracho, escuché decir por parte de ellos, que no era viable, que me pedían que les asegure que lo iba a vetar. ¿Para qué lo hicieron? ¿Qué quería hacer? ¿Una demostración de poder en el peronismo? Ya sabemos que tienen la mayoría en ambas cámaras, pero no se equivoquen, el poder lo tiene la gente, el poder lo tienen los argentinos, y los argentinos decidieron un cambio, los argentinos no van a volver atrás, los argentinos quieren ir hacia el futuro, y en ese futuro tenemos que colaborar todos, y no a veces sí, a veces no, porque no sirve decir, hemos apoyado esto, esto y esto, y ahora en esta queremos seguir responsables. No, la responsabilidad es una actitud de vida, uno la tiene que tener todos los días en cada cosa que hace, y tiene que pensar si esto suma o no suma para los argentinos, si esto va a crear más futuro o no. Y esto que hicimos no crea futuro, esto que hicieron, no hicimos, hicieron, no crea futuro. Pero bueno, acá estamos, nosotros vamos a seguir. Lo que yo les puedo garantizar a todos los argentinos, como todos esos salteños recién que me saludaban cuando entré, que me pedían que no aflojen, yo no voy a aflojar, yo no los voy a abandonar ni traicionar. El cambio va para adelante, vamos a seguir ingresando al mundo. Lo que yo les puedo garantizar a todos los argentinos,